Hemos decidido reglamentar el artículo 38 de la Constitución y por eso, en virtud de la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo, ustedes ya lo saben, hablamos hoy temprano con la Vicepresidente Beatriz Argimón y con Martín Lema para que cite al Parlamento este próximo viernes, para que reciban un proyecto de ley que posibilita la limitación del derecho a reunión cuando se esté notoriamente atentando contra la salud. Este mismo proyecto de ley va a definir legalmente el concepto de aglomeración que ha sido muy discutido y queremos que específicamente se defina y que todos tengamos claras las reglas a aplicar. En cuanto al exterior, esta es una medida que nos cuesta mucho porque sabemos que hay miles de uruguayos que en las fiestas retornan al país a visitar a sus familias. Tenemos las cifras que nos brindaba hace un rato el Ministro Larrañada, decenas de miles de uruguayos lo hacen todos los años estimamos que este año por la pandemia iba a ser sensiblemente menor y con pesar tomamos la decisión de suspender el ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero. Hay un par de excepciones claramente establecidas. Uno es el transporte de cargas y el otro es aquellos uruguayos que tengan un pasaje adquirido al día de la fecha. Se van a hacer todos los esfuerzos para adelantar las licencias del personal de la Administración Pública, esto obviamente en coordinación con los gremios porque eso no es una potestad unilateral del jerarca. Al mismo tiempo se va a exigir el cumplimiento del teletrabajo en la Administración Pública y la presencialidad se va a implementar solo en casos excepcionales por la naturaleza del servicio. Y después se insta al sector privado a adoptar las medidas laborales similares a las del sector público en sus respectivos ámbitos. A modo de recomendación por aquello que el hogar es un sagrado inviolable como han hecho en otros países y apelando al término de burbuja y celebraciones en fiestas de fin de año establecer un máximo de 10 personas en esas reuniones. Algo que muchos de nosotros estuvimos viendo en estos días que es la práctica de deportes al aire libre a raíz del cierre de los gimnasios a los cuales aprovecho para reconocer el esfuerzo que han hecho para mantener sus actividades dentro de lo posible. Vamos a reanudar la actividad en los gimnasios con un aforo máximo del 30% y teniendo presente que la permanencia máxima de quien realice el ejercicio no podrá superar una hora. Por supuesto que aquellos que hayan tenido éxito en la práctica de deportes al aire libre además de agradecerle, reconocerle estimular los que lo sigan. Se va a facultar al gobierno y me viene bien tu pregunta se va a facultar al gobierno a multar en algunos casos cuando no se esté utilizando entre otras cosas el tapabocas. Entonces si la gente puede quedarse en la casa y no siente algún tipo de angustia de estrés que se quede. Ahora no es obligatorio. Por eso una vez más apelamos a que la conducta de los uruguayos lo decía vos mejor que yo Álvaro la conducta de cada uno de nosotros condiciona la salud de todos.